Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Sakir 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 6 de diciembre se va a disputar el Gran Premio Sakir de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Y bueno, recordemos que ya van quedando solamente dos carreras para que se termine esta especial y atípica temporada 2020 Fórmula 1 Que ha tenido, como sabemos, varias postergaciones y cancelaciones a raíz del coronavirus Y bueno, ya va quedando este que va a ser la configuración externa del circuito internacional de Sakir El cual, como sabemos, este mismo trazado normal fue la sede oficial la semana pasada del Gran Premio de Bahrein Y este volverá a ser nuevamente la sede oficial de este nuevo Gran Premio Bueno, y además, además de este, el Gran Premio Sakir también va quedando el Gran Premio de Abu Dhabi Que se va a correr para el día 13 de diciembre Y bueno, además, una vez más estoy mostrando nuevamente mi apoyo por Lewis Hamilton Para que, como sabemos, en el mismo escenario ya obtuvo su victoria número 95 Y ahora lo estoy apoyando para que obtenga la número 96 de su carrera Y bueno, y además, así que mucha suerte Mucha suerte a LH44 Para que obtenga su victoria número 96 Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao